Punto final es un programa que recomenzamos ahora en esta nueva etapa y bueno amigos como siempre Un programa abierto a todas las corrientes pero fundamentalmente un programa donde tratamos de ir a fondo en el análisis de los problemas Ahora tenemos a Isidoro Yescas, un sociólogo muy importante, uno de los hombres más destacados en el análisis sociológico y político del Estado Para que también podamos hablar de algunas cuestiones sobre todo en el movimiento magisterial que es un tema que yo creo que nos preocupa a todos Y también está con nosotros Edgar Villanueva, él es el presidente de Artesanos Independientes ¿Por qué? Es decir, una cosa es el problema que tenemos desde el punto de vista político pero que ya está afectando también las cuestiones de carácter económico Y las cuestiones de movilidad y los problemas también de eficiencia económica, de circulación de recursos, en fin Y para esto hemos buscado a Edgar Villanueva porque él tiene una solución a muchos de los problemas Una solución económica desde el punto de vista social y no como se han planteado pues estas gentes que se vuelven los caciques económicos Que son los que pegan muchos gritos pero que no resuelven nada y que finalmente lo que generan de trabajo mal pagado Siempre va destinado solamente a sus bolsillos y no para aumentar el desarrollo de cada uno de sus trabajadores Isidoro yo te quisiera preguntar, tenemos un serio problema y un conflicto Un problema que se vino desarrollando, que se vino generando en Oaxaca Que no es de ahorita, llevan 36 años las gentes de la coordinadora Pero que finalmente vemos que el presidente de la república dice que no se va a dar marcha atrás de una ley Porque no está en sus garras hacerlo Sin embargo van un grupo de ampones porque son puros ampones del consejo coordinador empresarial Pegan tres gritos en el monumento de la dependencia Ese ya no es de la independencia, es de la dependencia Y el presidente dice yo veto la reforma y veto la ley Y les hace el cambio a modo Entonces una cosa es el trato que les dan a estos ampones que muchos de ellos son socios Del propio presidente y de muchas otras agrupaciones de políticos empresarios de este país Y yo otra es la que le dan a los disidentes Tú que llevas tantos años analizando este asunto de los maestros Yo quisiera que nos explicaras a nuestro auditorio Por qué es su lucha Y sobre todo por qué esa lucha de una manera a otra Nosotros como gente del pueblo la tenemos que apoyar cuando menos Bien, gracias Sócrates Mira, el tema del movimiento magisterial efectivamente no es un tema de hoy Llevábamos tres décadas 36 años para ser exactos De un movimiento que surgió en 1980 Un movimiento magisterial disidente del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE Que no se salió Que no se salió Que fue en esa época Mantenía un grupo de poder denominado vanguardia revolucionaria Que tenía el control La de Jonjitú Barrios Que tenía el control sindical y político De todo el gremio magisterial Y que tenía el control de los aparatos educativos Empezando por la SEP Y por las instituciones educativas del país Y desde esa época de Jonjitú Estos vicios que ahora se han señalado a los dirigentes magisteriales de la 22 El tráfico de influencias, venta de plazas Todo eso ya existía Cambiaron por supuesto las reglas Cambiaron los parámetros para medir Para que el Estado midiera a uno a otro A partir de que este gremio se independiza del CENDER-CENTE Que se convierte en un organismo Que si bien sigue perteneciendo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Define sus propios métodos Tanto para regir su vida interna Como para mantener sus relaciones laborales Con el gobierno federal y el gobierno del Estado Entonces 1980 surge como parte de una demanda Para democratizar al sindicato Para exigir mejores salarios Y transcurren nueve años Que se da una primera etapa importante En el movimiento magisterial Para lograr que el CENDER-CENTE Les reconociera a la dirigencia sindical Ya como comité ejecutivo Estuvieron funcionando nueve años Como comisión ejecutiva Bueno Después de eso A partir de 1979 Empieza otra etapa del magisterio Se empieza a consolidar Como gremio magisterial Como gremio sindical Y como una fuerza política Es decir Los gobiernos tanto federal como estatal Empiezan a acceder a todas las peticiones A todos los pliegos petitorios Que cada mes de mayo Presenta el Magisterio de Oaxaca Para que atiendan demandas De carácter sindical Para que atiendan demandas De carácter económico Para que se atiendan demandas De carácter político No necesariamente del gremio Sino de otros sectores sociales ¿Por qué? Porque desde esa A partir de 1980 Empieza el vínculo del magisterio Con las organizaciones sociales Con el movimiento popular Lo que ahora muchos analistas nacionales Se extrañan ¿Por qué las organizaciones sociales? Porque es parte de una estrategia De lucha del magisterio Para consolidarse Frente como una fuerza política Sindical y política Pues se unieron Y generaron un bloque De fuerzas sindicales Sociales, campesinas y populares Que en el 2006 Se tradujo en esta Asamblea de Pueblos Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca La APA Ahí está la expresión Más clara De esta De este frente Popular sindical Y hoy 2006 Este magisterio Que se fue consolidando Que tuvo Atención Que tuvo tratos privilegiados Me refiero a las Dirigencias sindicales No a la base sindical Que tuvo tratos privilegiados No solo del gobierno federal Sino de los Gobernadores Priistas Que tuvo Oaxaca Del 80 Para la fecha Incluyendo Gabino Cuen No priista Bueno De lo que ahora Muchos se escandalizan Bueno ¿Por qué este trato privilegiado? Bueno Si habría que buscar responsables En primer lugar Hay que ponerle atención A los gobiernos Federal y estatal A los presidentes De la república Que estuvieron Del 80 A la fecha Y a los gobernadores Entonces Se fortalece Por ese trato privilegiado Que le dan A este gremio magisterial Pero Fuera de ahí Es decir Fuera de ese De este referente De dirigencias sindicales Poder Ejecutivo A nivel federal A nivel estatal Y Los Los señalamientos Que se han hecho De corrupción De estas dirigencias Me parece que ya visto Como gremio Como movimiento sindical Y movimiento social Es otra cosa Esta fortaleza Entonces Implica que Las reglas del juego Se van a modificar Se pretendió Ulises Ruiz Pretendió en el 2006 Modificar las reglas del juego No lo pudo hacer Y le estalló el movimiento No se aprendió En el 2006 El Estado No aprendió De lo que ocurrió En el 2006 Y en el 2016 Se incurren En los mismos errores ¿Cuál es el punto De referencia? El punto de referencia Es que en el 2006 Fue el conflicto Magisterial Fue La demanda del magisterio No atendidas Por Ulises Ruiz Y que se quiso resolver Por vía del uso De la fuerza pública Lo que detonó Este movimiento popular Hoy Nuevamente Es una demanda No atendida Del gremio magisterial Que es La abrogación De la reforma educativa Lo que está detonando Todo esto Empezó en el 2014 Pero hace crisis En el 2015 A partir de que Gabino Rompe con la sección 22 Rompe con la sección 22 Pero no rompió Lo obligaron Bueno Lo obliga El gobierno federal A romper A tomar el control Del aparato Educativo Que es denominado YEPO Y con su nuevo alias Que es Nuevo YEPO Y a partir de que Se pretende Pomposamente Recuperar la rectoría Educativa del Estado Empiezan Se agudizan Los conflictos Ya venían problemas Anidándose problemas Pero a partir De la reforma educativa Que tiene implicaciones De carácter laboral Administrativo Por eso El magisterio Ha sido muy insistente Es una reforma Administrativa y laboral ¿Por qué? Porque la primera etapa De esta reforma educativa Que es la parte De la evaluación Ha sido mal conducida Inclusive ¿Por qué ahora El día Juan Díaz de la Torre El dirigente Presidente nacional Del CENTE Aparece En escena Presentándole a Aurelio Niño Su pliego Petitorio Porque finalmente Este movimiento Que empezó En Oaxaca Que se continúa En Chiapas Y que ha estado Abarcando todo El sur sureste Ya está invadiendo Todo el país Y ya está en juego Pues el control De un gremio Sindical nacional De un millón y medio De un millón y medio De sindicalizados Es un sindicato Muy importante No solo en México Sino en América Latina Entonces Obviamente Hay un fenómeno De poder aquí Que ya está en juego Y en donde El gobierno federal No sabe qué hacer O más bien Quiere jugar Con los tiempos Primero amaga Con gustar la fuerza pública Luego dice Vamos a dialogar Pero en el momento Que dice Vamos a dialogar El presidente de la república Vuelve a salir A escena pública Y refrenda su postura De que no Va a negociar La reforma educativa Entonces Se entrampan Ellos mismos Y en esa medida Que se están entrampando Lo que está haciendo El movimiento magisterial Ahora acompañado De un fuerte movimiento social No solo oaxaqueño Sino a nivel nacional Es decir Bueno pues ahora También vamos a medir fuerzas Y nosotros Seguimos en la demanda De abrogar La reforma educativa Ya como nos toque Ese es el riesgo Vamos a un corte Isidoro Y vamos a continuar Con este análisis Que es muy interesante Sobre todo Porque ya nos va a dar Una idea Más clara De lo que está Aconteciendo Vamos a un corte En su programa Punto Final Y regresamos Más clara Más clara